Tengo algo de información que lo sorprenderá. Durante los últimos 15 años, los científicos estuvieron usando tecnología de punta para investigar su historia familiar. Estuvimos revolviendo en su pasado distante y descubrimos un secreto increíble. Es hora de que conozcan la verdad. Hace mucho tiempo, su familia estaba al borde de la extinción. Pero de algún modo, sorteando obstáculos imposibles, lograron no solo sobrevivir, sino convertirse en el pueblo más exitoso del planeta. Vengan conmigo y les contaré algo que cambiará su visión del mundo, la historia de su familia y de cómo conquistaron la Tierra. El viaje del hombre ¿Qué pasaría si les contara que los científicos descubrieron una máquina del tiempo? Una puerta que nos permitió mirar atrás en la historia antigua. ¿Y qué si les dijera que durante los últimos 10 años estuve utilizando esta máquina del tiempo para reunir información? ¿Y de dónde proviene esta información? De la sangre Es una de las sustancias más evocativas del mundo. Para mucha gente representa la esencia de la vida, un sacramento religioso, un regalo de los dioses. Pero para mí encarna el pasado. Porque dentro de esta pequeña gota carmesí está el libro de historia más grande jamás escrito. Es la historia de un viaje, el viaje de nuestra especie. Y cada uno de nosotros lleva un capítulo único. ¡Gracias! ¡Gracias!